No para despedirme y me voy a despedir con un poema No para despedirme y me voy a despedir con un poema No para despedirme y me voy a despedir con un poema No para despedirme y me voy a despedir con un poema No para despedirme y me voy a despedir con un poema No para despedirme y me voy a despedir con un poema No para despedirme y me voy a despedir con un poema No para despedirme y me voy a despedir con un poema No para despedirme y me voy a despedir con un poema No para despedirme y me voy a despedirme y me voy a despedir con un poema No para despedirme, me voy a despedir con un poema. ¡Oh, qué bonito! ¿Cuál es la cámara de Juan? A ver, ¿cuál es? Allá, la 3. Cultivo una rosa blanca en julio, en julio como en enero. Para el amigo sincero, que me tiene en su mano blanca, y para después que me arranca el corazón con que vivo, cargo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Muy bien, José Martín. Muy bien, mucha gente quizás ya se ha sorprendido, ¿no? Pero, hasta esta imagen, de tipo duro que aparece, hay un ser tierno, romántico, y bueno. Un tipo sensible y un tipo... Bienvenido. ¡Bravo!